transformación pacífica del país 19 puntos de diferencia la maestra Delfina Gómez perfilándose y cerrando con todo esta pre campaña el día de hoy domingo 12 de febrero del año 2023 la maestra Delfina ventaja con 19 puntos Alejandra del Moral de esta coalición del Vapor México PRI PAN y PRD ahí lo tienen mis estimados pregoneros y así lo habían avisado gran cierre de pre campaña el día de hoy se llevó a cabo se volcaron todos en apoyo a la maestra Delfina todo el estado de México el día de hoy desde el teatro del pueblo de la feria internacional del caballo en Texcoco vean nada más el apoyo que recibió la maestra Delfina el día de hoy volcándose para que llegue la cuarta transformación al estado de México y desterrar al PRI vean nada más vamos a ver las imágenes mis estimados pregoneros espectacular cierre de pre campaña a temblar el PRI el PAN y el PRD porque los tenemos a todas y a todos ustedes de nuestro lado este gran movimiento que encabeza nuestra querida maestra Delfina no sería posible sin ustedes alma y motor de nuestro movimiento ha sido una pre campaña que ha estado llena para lograr el triunfo contundente el movimiento ha sido una pre campaña que ha estado llena insisto de muchos sentimientos encontrados pero que también de mucha participación hoy como decía el compañero Horacio todos los números nos favorecen todas las mediciones confirman que el cambio es indetenible hemos ganado esta etapa en la calle y en los corazones de nuestros vecinos que les quiero decir que cada día se siguen jugando más en esta semana dejo de sentirnos cansados, dejo de sentirme cansada me siento rejete bien, me siento con mucha energía y me siento con mucha encuesta para enfrentar esta gran batalla, esta gran lucha que está vestida y saben por qué, saben por qué, saben por qué, saben por qué surge esta energía surge de todos ustedes, surge de ese amor que cada uno de ustedes me ha manifestado surge de esas sonrisas, de esas manos que se tiran para saludar a la maestra de esas corras que están con mucha emoción, de esas caminatas que tienen que hacer como vía ahorita, que venía yo también en la carretera y que veía cómo venían nuestros compañeros, cómo venían los de Chimalhuacán caminando cómo venían nuestros compañeros de Texcoco también caminando porque si se dieron cuenta, esto fue muy motivante para una seguidora ver cómo las mujeres, nuestras queridas y amadas mujeres dan una mirada de esperanza dan una mirada de amor dan una mirada de decir maestra, échele para adelante si se puede y claro que se puede pero también veo porque hemos dicho que esta pre campaña no solamente ha venido o ha sido para venir a dar un discurso o para tomarse la foto ha sido una pre campaña para ir a sentir al pueblo para ir a ver lo que realmente necesita para escuchar sus necesidades que las ponen en una casita en un papelito o a veces en el oído y todo eso que nos han dado como una propuesta como una iniciativa como una petición porque no como una feta no solamente lo tenemos guardado lo vamos a guardar vamos a darle respuesta y van a tener comunicación con una servidora porque lo que queremos insisto es distribuir ese amor que tiene nuestro pueblo esa esperanza que tiene poder cambiar lo que ahorita habrá sido imposible insisto ustedes son nuestra gran motivación ustedes son la parte fundamental de este proyecto yo en estos días me afirmé lo que creo hace años con la fuerza del pueblo mexiquense claro que no es imposible y cuando uno escucha los testimonios y el anhelo y el deseo de ser atendidos y escuchados esto me ha dado mucha motivación hoy sé que tenemos ya la oportunidad de que concluya esa etapa de hostilidad de casi 100 años de horror y todavía sé que albercamos cada uno de nosotros la esperanza de cambio en nuestro corazón uno entiende que este pueblo está hecho para triunfar estamos convencidos de que este pueblo nació para vencer de que los mexiquenses somos mucho pueblo para vivir de rodillas por eso digo es nuestra gran oportunidad y tenemos que luchar y trabajar día por día para lograr lo que hacemos en esta semana hemos destenado nuestro compromiso un compromiso de amor por nuestro estado de amor por nuestro pueblo por su futuro a nosotros nos mueve más el amor que sentimos por nuestro pueblo ese puro sentimiento que solamente la gente buena puede sentir como hemos dicho a lo largo de esta pre campaña amar al pueblo es respetar amar al pueblo es servirle amar al pueblo es abrirle las puertas a mejores oportunidades amar al pueblo es entender sufrimiento y crear soluciones a sus problemas y miren mientras nosotros estamos movidos por el amor vemos lamentablemente como los de siempre siguen motivados por el odio y la ambición ojalá que en la campaña hagan propuestas y abandonen el odio como forma de hacer política ellos son los que deberían explicarle a este pueblo que proponen después de tener la oportunidad de casi 100 años de poder hacer algo por su pueblo pero no tenemos expectativa de que haya una reflexión de su parte lo que han demostrado es que su herramienta es la mentira el chantaje y la compra de dignidad por esto van a intentar todo para confundir al pueblo ya lo decía licenciado Horacio y agradezco a los que me hablaron y me mandaron mensajes a la una de la mañana todavía a las tres de la mañana y preocupados me decían maestra que el cambio el lugar yo les decía no ustedes cumplen de nosotros y por eso yo estoy agradecida porque les acabo de hacer todo lo que quisieron hacer aquí estamos y sé que todavía hay más gente más militantes que están allá afuera por eso es importante que nosotros compañeras compañeros demos ese debate convirtamos a cada militante y simpatizante en un embajador de la verdad recuerden que estamos enfrentando a casi 100 años de vicio y esta batalla nos necesita efectivamente unidos organizados y con mucha dignidad y por eso digo nosotros hagamos lo siguiente frente al odio de los de siempre vamos a demostrarles que el pueblo tiene mucho amor y mucha dignidad frente a la mentira conservadora vamos a fortalecer la verdad transformadora frente al chantaje de los corruptos vamos a demostrar que tenemos la dignidad de los mexiquenses que ni se compra ni se vende yo vengo a ofrecerles mi corazón y mi testimonio he dedicado toda mi vida aquí en Italia Natalia y Jesús del Cojo bueno no puedo no puedo no puedo decirles a los de Texcoco los amo a los Texcocanos estoy muy orgullosa de los Texcocanos y muy orgullosa de los de Chimalhuacán porque gracias a ellos empecé mi carrera en este gran servicio público cuando fui presidenta Texcoco me hizo favor de darme esa confianza después cuando fui diputada federal fue junto con lo de Chimalhuacán que me abrieron las puertas de su casa pero también de su corazón y por eso ya les puedo decir que aquí en mi natal y querido Texcoco que ha sido final de la lealtad transformadora iniciamos una larga carrera de trabajo basado en el respeto y la rectitud primero como maestra orgullosamente orgullosamente gracias a la vida que me dio la oportunidad de ser maestra y luego como servidora pública esto último insisto fue posible gracias a la oportunidad que me dio el movimiento de servir a los ciudadanos siempre bajo el ejemplo bajo la motivación y toda la enseñanza que nos ha dado nuestro queridísimo licenciado Andrés Manuel López Obrador a quien le agradezco porque si alguien ha hecho y ha fortalecido que la mujer pueda tener la oportunidad de vivir y tener cargo de servicio público ha sido él y al igual que ustedes millones de mexiquenses que estamos aquí si o no nuestro presidente ha sido nuestro ejemplo nuestra inspiración se ha ganado no solamente nuestro respeto sino también nuestro cariño pero también nos encontramos en este lugar con el privilegio que le presenta el que su servidora pueda hoy estar frente a ustedes porque justo aquí en Texcoco la esperanza en el cambio verdadero han recibido con organización y con unidad durante décadas de lucha contra el mal gobierno de la corrupción y el autoeternismo y viene a mi mente cuando alguien me hizo favor de invitarme como candidata presidenta y que muchos de los que todavía practican esa denostación y esa falta de respeto a la mejor a quienes creen que no lo puede hacer decían con mucha con mucho garbo y con mucho despotismo esa maestrita que va a ser esa vieja que va a ser y gracias a los Texcocanos y gracias ahorita a nuestros compañeros al doctor Ingenio Martínez al licenciado Horacio Duarte y a nuestros grandes militantes y partizantes de Morena logramos demostrar que esa maestrita y que esa vieja lo hizo muy bien y prueba de ello es que están aquí porque quieren aprender como se hace lo que no saben es que se hace con el esfuerzo que se hace con el trabajo que se hace con el amor al pueblo que se hace con la participación social por eso doctor Ingenio licenciado Horacio y todos los compañeros militantes muchas gracias por darme esta oportunidad de vivir esta experiencia y miren la vida ha sido tan generosa que me sigue sumando grandes compañeros yo quiero decirles que la vida me ha dado dos grandes tesoros que yo siempre lo agradeceré primero mi familia mis padres mis hermanos mis amigos a los que no han podido ver pero sé que están en mi corazón y lo saben ellos y el otro son todos ustedes grandes militantes grandes y partizantes muchas gracias y seguimos teniendo grandes decisiones y aquí hemos aquí trabajado con los compañeros del verde con pepe con los compañeros del pt con osca ya parecemos muéganos porque ya somos cada vez nos vemos o nos hemos visto pero no quiero perder la gran oportunidad de decirle aquí a Mario Delgado así como a nuestros consejeros a Jesús Ramírez a nuestro compañero y amigo Adán Augusto y a todos los consejeros que se encuentran gracias gracias a Morena por permitirme vivir esta experiencia a Mario muchas gracias a Morena porque ha permitido abrir camino a toda una generación y que me queda a mi que me queda a mi como ayer escuchaba en Huehuetoca con una compañera que se llama Lucy que nos decía agradezco que la vida tenés la oportunidad de poder ver un cambio era una militante una militante que yo creo que ya tiene alrededor de 80 años decía yo empecé a tocar sus puertas y nadie lo sabría porque no confiaban o no creían en esta posibilidad y ayer que vio lleno en lugares donde estábamos con militantes se emocionó mucho y yo por eso digo gracias a esa mujer a esa militante como Lucy pero que aquí también tenemos grandes militantes y que algunos ya no están porque fallecieron en la lucha pero nunca dejaron de soñar y nunca dejaron de anhelar lo que tanto queremos yo creo que ellos merecen un aplauso muy fuerte nuestros compañeros que ya no están y los que están aquí que sin tener ningún cargo sin tener ninguna situación de reconocimiento sigue luchando y yo creo que ahora nos toca a nosotros nosotros tenemos la responsabilidad y el gran compromiso de abrir el camino abrir ese camino esa brecha seguirla abriendo para nuestras nuevas generaciones hoy veo con mucho gusto a muchos jóvenes que están deseosos de que se les tome en cuenta que están deseosos de participar por eso digo vivan los jóvenes no pierdan esa sonrisa jóvenes no pierdan ese anhelo pero sin duda alguna también puedo decir vivan nuestras mujeres claro que si las mujeres somos la fuerza el pilar de la solidaridad de nuestra magia y sin duda alguna también digo vivan nuestros hombres que nos han apoyado que nos han dado ese espacio que tanto insistimos que echamos por ellos por eso hoy quiero decirles a todos ustedes muchas muchas gracias especiales mi reconocimiento eterno y mi gratitud por su lealtad por su dedicación pero sobre todo insisto por su confianza vamos a responder con honradez y rectitud la confianza que ustedes nos dan claro que no les vamos a fallar trabajaremos día y noche para que lo que el pueblo unido y organizado conquistó dando a la cuarta transformación de la vida pública de México llegue a cada rincón de nuestro estado y desterremos por siempre el fraude y la humillación al pueblo este año será recordado como el año de la dignidad de esa dignidad mexiquense cuando se escriba esta historia se dirá que la luz de la esperanza venció la oscuridad del miedo seguiremos adelante sabemos que el cambio es inevitable pero no nos vamos a confiar vamos a continuar con los trabajos de organización y pronto volveremos a encontrarnos aquí pueblo texcocano porque amenazo con regresar no solamente a Texcoco sino a los municipios 125 municipios que integran el estado de México porque si alguien nos ha enseñado que tenemos que estar cerca de la gente de una persona que está atrás de un escritorio o que está nada más dando discursos y no está cercano a su gente no puede dar una respuesta adecuada y real y por esto vamos a regresar y yo con esto y de verdad yo muy muy contenta vamos a seguir dando trabajo y resultados y yo lo único que quiero terminar porque así lo he hecho es decirles que de verdad la maestra ha podido ser maestra directora presidenta municipal diputada senadora secretaria de educación pero ha sido gracias a ustedes ha sido gracias a todos ustedes y por eso insisto vamos a dar un aplauso muy fuerte a todos a todos ustedes y por último decirles no me alcanzarán no me alcanzarán ustedes ustedes no me alcanzarán no me alcanzará lo que me queda de vida para decirles a todos ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias por lo que han hecho por la maestra del final muchas muchas gracias los quiero los amo y por eso digo ¡Viva Texcoco! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Partido Verde! ¡Viva! ¡Viva el Partido del Trabajo! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Viva nuestro militantes y simpatizantes de Morena! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡El final! ¡El final! Esa es la alegría y el sentimiento de todos los compañeros militantes y simpatizantes que hoy nos sentimos llenos de orgullo por apoyar a nuestra precariedad la única. Este es nuestro momento, es el año del pueblo, es el año de la esperanza y por supuesto que hoy presumimos, ¡es un honor estar con la mejor! ¡Es un honor estar con la mejor! ¡Es un honor estar con la mejor! Esta es nuestra esencia, lo que nos ayuda a salir todos los días a trabajar por la transformación, lo que nos tiene la esperanza porque es nuestro momento y es el año del pueblo. ¡Arriba las banderas, arriba los ánimos de todos los compañeros y compañeros! ¡Gracias! 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 Gracias.